Yo trabajé muchos años en Miami, en el Miami Tech County Public School, en el programa de preescolar. Trabajaba en un ambiente a tiempo completo de niños con autismo de edad preescolar. En el 2009 me mudó para Puerto Rico y entonces solicitó en el Departamento de Educación y comienzo a trabajar como maestra de educación en la Escuela Víctor Párez Collazo en un salón a tiempo completo con niños de 12 años. Trabajé unos cuantos años en ese ambiente y decido hacer mi preparación como guía Montessori. ¿Por qué? Pues porque quería un cambio significativo en mi vida personal, en la de mi hijo y para mis estudiantes. Luego que completo esa preparación de guía Montessori, entonces comienzo a trabajar en un ambiente. Mi ambiente pues está ya todo preparado y trabajo con niños regulares y niños de educación especial. En mi escuela ya había dos ambientes. A través de esa experiencia, de estar en el contacto con otras guías, de explicarme sobre la preparación, la metodología y ver que funciona en un ambiente inclusivo. Y tener mi niño que para aquel tiempo que tenía tres años, pues eso fue y ver que es una educación para la vida y significativa basada en las etapas del desarrollo, en lo que en realidad el niño necesita en esa edad. Y eso fue lo más que me motivó para poder comenzar y prepararme como guía. Ya luego cuando ofrecen la oportunidad del curso, ahí nomás yo me registré para poder tomarlo. Me tomó unos años, tengo mucho trabajo, pero en buena hora. Yo pienso que este país necesita de nosotros como guías y de una educación para la vida. Este, basaba en las etapas de desarrollo, en lo que es ese respeto por el niño. Para uno prepararse como guía, pues tiene que estar bien enfocado, que eso sea uno de los deseos que tú quieras, una transformación en tu vida. Y esa transformación es la que uno va a llevar al ambiente. Yo describiría a Montessori como transformación y esperanza. Montessori como transformación y esperanza.